Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a GTA V Carreras Vamos a jugar una carrerita y vamos a darle fuerte y flojo chavales Vamos a ver que tal se nos da la primera carrera del día Ostras, yo, yo mi coche chaval, yo chavales mi coche, mi puto coche Mi puto coche, oye esto es más complicado, tío como se mueve el puto coche por la nieve ¿no? Está nevando chavales, GTA V, madre mía Madre mía, como se me va el coche, tío, se me va un montonazo, eh Vale, 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 es importante Es importante saberlo, de que con la nieve se te va un montonazo, por ejemplo, a ese se le ha ido la puta ¡Oh! ¡Oh my goodness! Madre mía, oye mi coche está reventado, tío, hijo de puta Madre mía, perdón chavales, estoy haciendo muchas palabrotas, pero no os quiero decirlas, tío Maldita sea Madre mía, ese se fue, se fue, se fue Madre mía, venga, vamos Tío, no vea como cuesta, ¿no? Controlar el coche este, tío Madre mía, pudo Parece que eres de otro país, o es que hace un montón de tiempo que no jugué a GTA V Que puede ser también, la verdad, la última vez que jugué a GTA V fue cuando grabé con mi amigo Vale, que por cierto, millones de gracias chavales por el apoyo que tuvo el vídeo, porque tuvo más de 50 likes, la verdad Y así que subiré vídeos con él de zombies, de Call of Duty Zombies, que os lo prometí Y si veo que es muy apoyado y tal, pues jugaremos una partida de Counter Strike, ¿por qué no? Por los loles Madre mía No puede ser, no puede ser, no puede ser Ah Dios mío, se puede quedar ahí, tío, en serio Vale, voy el cuarto de séptimo, bueno, no está nada mal, la verdad No está nada mal, lo tengo ahí atrás A este lo puedo adelantar, a ver si podemos Tío, el coche se va demasiado, eh Veo yo que se va mucho Madre mía, que hostia se ha pegado el pavo ese, ¿sabes? Madre mía, chaval Aquí o la gente es más mala que yo O yo soy muy malo, o la gente también son demasiado malos Que puede ser también Menos más que nada han puesto tráfico en el... En la carrera, porque es que llega a ser... Llega a haber tráfico ya en la carrera y ya apaga y vámonos De lo malos que somos todos, ¿sabes? Pero oye, un tercer podio yo lo firmo ahora, la verdad Yo firmo ahora el tercer podio, la verdad Vamos, vuelta dos de dos, vale, queda otra vuelta más Y finiquitamos aquí la carrera, ¿eh? Después jugaré otra carrera, supongo Porque a lo mejor, dependiendo de lo que ha tardado el vídeo Pues no pasa nada Nos vamos Nos vamos, tío Me tengo que concentrar mucho Lo que pasa es que es verdad que cuando me concentro Apenas hablo y prefiero hablar Y hacer el tonto en la carrera que... Bueno, ya me entendéis, chavales Prefiero hablar Pero bueno, no pasa nada Y bueno No me habéis dado cuenta, chavales De que habían metido el tema de... De GTA V Le habían metido la nieve, tío Está muy chulo, la verdad Queda bastante, bastante molón en el online Supongo que lo que deberían hacer, creo yo Es que pongan el tiempo variado, tío Que... De vez en cuando nieva De vez en cuando llueva muy fuerte Cosas de esas, tío No que solamente en la época de Navidad Pongan solamente la nieve, ¿sabes? Lo veo yo un poco de tieso, la verdad Para mi gusto, ¿sabes? Para mi gusto Pero oye, que la verdad que no está nada, nada mal Oye, se ha ido un jugador Por cierto, me acabo de dar cuenta Y ahora son seis nada más Seis jugadores Qué mala pécora Se ha ido el tío Vale, frenamos Que esa antes me la he comido bastante fuerte Y he perdido bastante tiempo Vale, la carrera va a terminar Ya no me va a dar tiempo Quiero adelantar al que está en segundo puesto Pero bueno, no está nada mal, nada mal La verdad Venga, vamos, seguimos Esta es la primera carrera, chavales Del día, ¿eh? Que sepáis todo Que tengáis todos en cuenta Que es mi primera carrera Y del día de hoy, de domingo, chavales Que este vídeo lo voy a subir A el 23 de diciembre O sea, hoy mismo Y por cierto, chavales Ya sabéis que la semana que viene El lunes 24 No, perdón El lunes 24 No, el... El... Ah, sí, sí, perdón El lunes 24 Y estamos a domingo, tú Madre mía Tengo... Estoy enortado del tiempo ahora, tú Os lo digo de verdad Estoy súper enortado del tiempo Pero no pasa nada Porque Hemos quedado terceros, chavales Y bueno, pues ahora Pegamos un pequeño cortecillo Al vídeo Y regresamos ahora Y os cuento unas cositas, chavales Ahora regresamos Bueno, chicos Ya estamos aquí Siguiente carrera En GTA V Con estos coches clásicos Inglés Que están bastante, bastante chulas Hay que decirlo Y bueno No tengo ni idea De qué tal está De esto Pero esto son cinco vueltas Que bueno Vamos a intentar A ver qué tal se nos da Y bueno, chavales Lo que tenía que contaros Es que ya esta semana El lunes Empezamos la semana de directos Todos los días De esta semana Va a haber directos Chavales, ya sabéis Que va a haber directos A las cuatro O cinco de la tarde Hora española Por supuestísimo Y bueno Yo espero que estéis aquí Porque va a haber directos De muchísimas cosas Ya sabéis Como por ejemplo GTA V También va a haber Black O's Dock La Royale Lo digo muchas veces Por si acaso Que cabrón Que me ha girado El perro, tío Me acaba de girar El tío Que cabrón Que cabrón Está hecho, tío Eso no debería haber hecho Eso Te vas a quedar al lado Chaval Te vas a quedar al lado Y bueno Eso lo he dicho, chavales Que va a haber directos De muchas cosas Pasándonos un juego A lo mejor quizás dos Vamos Y bueno Quién sabe Quién sabe Va a haber muchísimas cosas Chavales Yo espero que estéis todos En el directo posible Siempre estéis posible En el directo Hostias Que porrazo ha pegado el coche Oye, vi cuarto Tú, en serio Esto no me gusta Ni un pelo, tú Yo te pongo ahí Te imaginas que me choco Con traes, tío Madre mía Vale, vale, vale Bueno, pues Parece ser que esta carrera La vamos a perder Creo yo Porque esta carrera La veo yo complicadete La verdad Yo creo que ha sido Por el empujón ese Que me ha tirado El pavo ese, tío Que no me llega a dar El empujón Y seguramente Pues ganaríamos Pero no va a ser posible Madre mía Esto que parece Rockerly o qué, tío Esto parece Rockerly, chaval Vale La pelota no sé Dónde está Pero bueno Vale, ahí Tenemos al pavo ese Ahí cerca Lo tenemos cerquita ¿Sabes? Que podemos En teoría podemos Lo que viene siendo Cogerlo, ¿sabes? Pero a lo mejor no Bueno, son cinco huertas Que es lo importante Eso Y creo Y son cinco vueltas Cinco vueltas Para mí ¡Oh, tercero! ¡Ostras! Tercerito, chaval Tercerito No está nada mal Lo firmo, lo firmo Uy, que se me va el coche Un chaval Aquí tienes un cuidado, tío Vale, perfecto Venga, vale Pues tercero Podemos cogerlo Podemos cogerlo, chavales Podemos cogerlo Hombre, supongo Que esta carrera La cortaría un poco Vuelta dos de cinco Interesante Vamos Vamos ahí Mi carraco Bueno ahí El otro se ha ido Por la otra de esto, tú Sí Se ha ido por la otra Vale, vale, vale Vale, vale Uh, están cerquita, eh Están muy cerca Oh, my goodness Oh, my goodness Que lo ha mandado A la shit Lo ha mandado A la shit Chicos Madre mía Uy, primero ¿Qué coño? ¿Primero? Eso está mal, ¿no? Uy Eso tiene que estar mal, ¿no? Uh, está ahí Uh, que está detrás mía Uy, que está detrás mía Me va a golpear, tío Me va a golpear Me va a golpear El individuo este Ese hombre Me va a golpear Vente para acá Vente para acá Vente para acá Pero todavía queda una huerta Creo, ¿no? Si me equivoco Si no me equivoco Aún queda una huerta Oh, no Sí, aún queda una huerta Aún queda una huertecilla Aún queda una huerta, chavales Oh, cuidado 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 Qué cabrón, tío Qué cabrón Eso debería estar prohibido, tío Uh, se la ha ido Se la ha ido Se la ha ido este hombre Se la ha ido Fuera de ahí Vamos Vamos, tío Vamos Que la carrera está interesante, ¿eh? Me está corriendo Me está cogiendo reufo El cabrón, tío Vamos A ver si podemos coger A este hombre, tío Como me tumbe Estoy fuera, ¿eh? Pasa tú, pasa tú Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Vale Lo que tengo que hacer Es aguantar al segundo Vale Y meterle un toquecito Por detrás, tío Listo para pelear Ah Mira, me ha salido mal Vale Vamos No No, 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 no Oh No Tío Oh 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 my goodness Tío Se me fue Se me ha ido la carrera Tío Se me ha ido la carrera Tío Qué rabia Ostras Ostras, tío Se me fue A ver si se putean Entre ellos dos, tío Pero Guay Qué lástima Se me ha ido el coche, tío Se me ha ido el coche Que flipa Tío